Aquí estamos en el cartel paranormal, la mujer que ahorita nos está, nos iba a contar una historia de un lugar en el barrio Santa Fe, parece que volvió a entrar la de mal. Amiga, buenas noches. Dani, hola, qué bueno es que me entró otra vez la llamada. Bueno, es que nos iba a contar qué le sucedió en este lugar. Bueno, resulta que a nosotros nos tocaba trabajar pues largas jornadas, nos tocaba trabajar de cuatro de la tarde, a veces a siete, ocho de la mañana, de lunes a sábado. El día sábado nos hicieron pues una fiesta electrónica muy grande y ese día yo me topé con un cliente, una persona de tez morena, y el señor pues me enamoraba de mí, me trataba súper bien, todo, pero el señor me contaba como unas cosas súper raras, que él era del chocó y que él era brujo y que él hacía no sé qué rituales, pero pues uno pues ahí tratando de como, eso suena vulgar, como de sacarle dinero al cliente o no escucha sus historias, porque él me pagaba por yo escucharle las historias. Entonces, bueno, hubo un momento, casi como tres de la mañana, que él me dijo, bueno, yo me voy, que tengas buena noche, y al último me dijo, más tarde te visito. Entonces yo le dije, no, no señor, mañana es domingo, aquí no se abre el día domingo. Entonces me dijo, me tocó la mano y me dijo, ya verás. Entonces yo como que, bueno, ese señor también tan raro. Entonces yo como a la hora y media, casi a las cuatro y media más o menos, me empecé a sentir maluca, 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 maluca. Y empecé a transbocar, entonces pues yo le dije al administrador, le dije, mira, no me siento bien, yo creo que ya estoy agotada, pues de toda la semana. Entonces me dijo, bueno, listo, dile a una compañera tuya que te acompañe. Porque resulta que las habitaciones eran como enseguida del lugar, o sea, no era ahí mismo, sino enseguida. Pero eran súper tenedurosas las habitaciones, súper grandes, se sentía un escalofrío horrible. Entonces me mandaron con otra compañera. Entonces yo me acosté, ella también se acostó, pero yo no podía dormir. Yo sentía que alguien era como encima mío, como asfixiándome. Entonces en el momento que yo he ido levantarme para el baño, yo veo la persona que estuve con él toda la noche y él se rió. Entonces yo, lo único que yo hice fue prender la luz y ya no vi a nadie. Cuando mi compañera se levanta y me dice, ¿qué pasó? Yo dije, no, nada, marica, no pasó nada. Entonces yo me fui para el baño y yo dije, no, pues normal. Volvíme a coste. Cuando yo empecé a escuchar a mi compañera, que ella decía, no, 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 déjela quieta, no, no. Yo volví, me levanté y vi al mismo tipo sentado al lado de la cama de mi amiga y volví y me sonrió. Entonces yo dije, yo pues, yo empecé a rezar y yo dije, Dios mío, ¿esto qué es? O sea, ¿qué está pasando? Entonces pues yo le comenté a mi compañera, le dije, mira, es que yo estuve con un cliente así, así, así. Entonces ella me dijo, no, marica, qué miedo, ¿qué tal que se hace el señor que esté acá? Entonces yo le dije, mira, es que él me dijo que iba a volver, pero yo me imaginé que era que iba a volver, pero ya el lunes o el martes como cliente de nuevo. Sí. Y pues del susto no pudimos estar ahí. Yo preferí de nuevo bajar al lugar, al negocio y estarme con mi maluquera, porque la verdad no soportamos la energía como tan pesada que sentíamos arriba en las habitaciones. Inclusive pues había un cuarto piso que nunca nos dejaban entrar, era como algo privado, porque decían que una de las chicas que vivía ahí, estuvo en embarazo y pues abortó. Entonces decían que el cuarto piso estaba vetado porque eran donde más se escuchaban como cosas, traspasos y pues nunca nos dejaban subir. Entonces no lo asimilo, o sea, lo asimilo por el señor y no sé si de pronto también lo que pasaba a los sucesos paranormales en el cuarto piso también hacía que se cargara como esa energía tan pesada, pues de todos los clientes que uno recibía, de todas las historias. No sé, yo lo asimilo a eso, pero pues allá pasaba, tengo cantidad de historias, puedo quedarme toda la noche contándole del cartel, pues de todo lo que sucedía en el castillo, porque era un lugar súper pesadísimo, o sea, demasiado pesaban las energías. Muy bien, muchas gracias por compartir una de estas historias en esta noche paranormal. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a YouTube. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¿Qué?